GoCampeones.com Aquí nos encontramos con Jugadores Del Club Santos Academy De Phoenix, Arizona Bajo la dirección técnica de Luis Davo, un personaje Del fútbol internacional Radicado aquí en Phoenix En el estado del Gran Cañón Y por supuesto Con jugadores mezclados Del equipo Storms El indoor que van A la profesional de este deporte De fútbol de salón Narrando para ustedes Su servidor y amigo de siempre Como les digo, Luis Lim De GoCampeones.com Desde aquí, desde el Solano Park De Phoenix, Arizona Pues estamos en el entrenamiento En esta tarde fría de primavera Muy raro, pero pues estamos aquí En este 20 de marzo del 2012 Luego de una breve entrevista Que comenzamos pues a realizar a Luis Davo, un africano Que estuvo Viviendo también en Portugal Emigró también para Canadá Y luego de Canadá Donde obtuvo la nacionalidad Canadiense pues se vino a Estados Unidos Y que ha tenido en su haber Pues la capacitación El entrenamiento de jugadores De la talla del argentino Pablo Mastreine Quien ha sido seleccionado En tres mundiales Por Estados Unidos En la selección De Estados Unidos Y por supuesto También ha llevado Al campeonato nacional A dos equipos De fútbol Soccer De Arizona En la sub 19 18 Sub 17 Y pues aquí nos encontramos Con él Y los jugadores Infantiles Y adultos también Que están Pues en su Etapa de preparación La filosofía de Luis Davo Es no solamente Llevar al campeonato A deportistas A futbolistas Sino que Él trabaja Sobre la disciplina Sobre la técnica Sobre el desarrollo Del talento De las capacidades Del ser humano También En el ámbito Personal Fomentando pues La educación Promoviendo La buena alimentación La nutrición En realidad La comida inteligente Entre los jóvenes La vida Con ética En su participación Diaria Con los demás En esta sociedad Pues cada vez Más Convulsionada Por diferentes Crisis morales Y por qué no Decirlo Económicas Muchas veces Que provienen Precisamente Por ese desequilibrio Familiar Social En el ámbito Internacional Así es de que Es un orgullo Su servidor amigo Es siempre Como les dice Luis Lim De gocampeones Punto com Pues reportando Aquí a través Del canal De youtube TV campeones En un entrenamiento Muy Arduo Dinámico Muy activo Con jóvenes De phoenix arizona En el solano park Teniendo en el centro Pues de Esta práctica A un personaje Una leyenda viviente El africano De origen Luis Dabo Con quien hemos Empezado a realizar Un documental Unas breves Entrevistas Que serán Pues Testimonio De lo que Hay aquí Y de lo que Se está haciendo En el terreno Futbolístico En Phineas arizona Y su área Metropolitana Acá en el estado Del gran cañón Así es de que Esto es En el solano park El club Santos Y el equipo Indoor De fútbol Soccer De salón Storm Que están En plena Faena En plena Práctica Realizando Pues Sus ejercicios Físicos Diarios En su Dinámica De desarrollo Futbolístico Aquí En gocampeones Punto com Así es de que Jugadores Pues De Diferentes Edades Infantiles Adolescentes Juveniles Y adultos Que Esperamos Sean ejemplo Y Pues pongan Muy en alto El nombre De arizona Y de los Estados Unidos A nivel mundial Así es de que Aquí está El señor Luis Davo Informó Paragocampeones Punto com Luis Lim A través Del canal De youtube TV Campeones Tres Juntos C Maupeones Exmercial